¿Estás muy cagado, director, eh? Bueno, me acaba de hacer cagar un triple campeón mundial. ¿Eh? Un full kickboxing full contact. ¡No! ¡Solta el arma! ¡Solta el arma, hijo de puta! ¡Solta el arma! ¡Aquí eso! ¡Bájate! 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 Así que, un saludo grande por la gente de Mendoza. Y bueno, muchísimas gracias por estar en San Juan con nosotros. Ya van a ver los golpes del campeón mundial.